Saludos, estamos con The Legend of the Xerquindom y estamos por aquí navegando por las costas este de Hyrule con nuestro mega vehículo anfibio de 3 pruebas pequeñas y una turbina y una semilla de niños enganchada para que lo miren si es de noche pues vamos a navegar por aquí y vamos a buscar algún colo, que por cierto creo que ahí ya hay uno venga, por aquí, no te dejes encontrar nada y ahora, vale, paramos, bueno, nos vamos a acercar más y ahora podemos subir aquí y coger este colo, a ver, no podría saltar recto Link en vez de ir saltando de lado a lado vale, ahora esta flor y entonces sale esta otra flor aquí que sale otra, de momento todo son amarillas, esa blanca es la última porque si es una flor blanca es la última, pero si son amarillas pues no y nos dan una semilla de colo más que ya tenemos así que rápidamente podremos ampliar la alforja y aquí está, el colo, justo aquí a la bahía, la costa de Osmotia se llama o algo así bueno, pues si os ha gustado el vídeo, dale like y suscribiros y si no os ha gustado también muchas gracias y recuerda, si me necesita silva chau, 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 chau chau